Mi nombre es Juan Antonio Ferreira, estas son las guitarras que me prestaron, les mando un beso muy grande para toda la gente de San Juan que hace mucho tiempo que no voy y ahora voy el 13 de octubre a aluminé ferias en el hotel provincial, espectacular, nos vamos a ir a ver, a participar en un momento agradable entre amigos y familias y un poquitito de rock and roll, les mando un beso grande para todos mis amigos de San Juan, chau, nos vemos.